Este viernes el presidente de México regresó a la frontera, visitó la ciudad de Ojinaga, vecina de Presidio, Texas. Acabamos de pasar una crisis porque nuestros vecinos amenazaban con cobrar impuestos a las mercancías que se producen en México y se venden en Estados Unidos. Fue una crisis, así lo sostengo pasajera, transitoria. No caímos en la trampa de la confrontación porque no queremos pelear con el gobierno de Estados Unidos. Y reiteró que mantiene la mano extendida al gobierno estadounidense y a los migrantes. Se lo he dicho en dos, tres ocasiones al presidente Donald Trump y le he escrito sosteniendo esta postura. Y yo celebro que ahora él haya aceptado este acuerdo. Lo cortés no quita lo valiente. México va a ayudar a los migrantes, va a apoyar a los que por necesidad se echan a andar, a buscarse la vida. Y así es como se despide el presidente Andrés Manuel de toda la gente de Chihuahua, aquí en la zona de Ojinaga, prometiendo regresar para que todas las promesas se cumplan, dice, donde inicia la patria. Reinaldo Lara, Azteca Noticias.